Señor Servando Mancetti, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Aquí estamos con el cariño de siempre. Oiga, un gusto conocerlo después de muchos años de verlo en la televisión. Yo lo recuerdo, ahorita justamente volteo porque escuché y sé de la retransmisión de Simplemente María. Acaba de conocer Simplemente María y estamos ahí. Ahí estoy precisamente en mis años mozos haciendo historia. Como el Doctor del Villar. El Doctor del Villar, Alberto del Villar, que después se casaba con Lorena. La gran villana. Una villana y bueno, todavía van a haber algunas aventuritas por ahí. Y cuéntenos lo que nos ocupa el día de hoy, Mi Amor Sin Tiempo. Mi Amor Sin Tiempo. Su regreso, ¿verdad? Porque escuché que es un regreso. Es un regreso, sí. Me dediqué muchos años al teatro. Me había alejado un poquito de la pantalla, incluso del cine también. Pero ahora aquí estamos de regreso gracias a Carlos Moreno, que nos dejó venir a estar en el equipo. Un equipo maravilloso. Desde el staff, la producción, mis compañeros en el elenco. Un equipo que de veras me hace muy, muy feliz. Pues aquí estamos de nuevo. Y bueno, no se pierdan la repetición de Simplemente María. Ya es un clásico. Oiga, platíquenos un poquito, ¿cómo fue? Gaby nos ha platicado, porque yo he tenido la fortuna de entrevistar a Gaby. Y pues bueno, que paralizaron Rusia en aquel tiempo. Porque se vendió a Rusia con la perestroica y todo eso. Prosta María. Así se llama en ruso. Es Justo María o Simplemente María. Prosta María, bueno, se llevaron a Vicky a hacer una especie de recorrido en Rusia. La invitaron a Moscú para presentarla, porque era verdaderamente la estrella brillante en todo Rusia. Sí, maravilloso. Y entonces yo en una visita que fui a un festival, precisamente con una obra de teatro, la gente me reconocía en la calle. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Me reconocen más en Rusia que en México. No, no, no. Fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Oye, ¿por qué? Porque la dejaron de retransmitir muchos años. Y yo tenía como esa incógnita. Sería cuestión de algún derecho de la música. Porque ya ve que si no se tiene como algún derecho de autor o algo así, no se puede retransmitir en su totalidad. Llega a pasar. La verdad, no tengo idea. Pero de alguna manera iba y venía, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en el canal de la plataforma Las Estrellas, ahí está. Ahí está de planta. Y ahorita, pues que ya la están repitiendo ahora en esta nueva plataforma, en telenovelas. Entonces, yo lo que creo es que de repente las dejan descansar un poquito. Hicieron la tercera versión. Yo no sé. Realmente no la vi. No puedo opinar. Perdón que la diga, pero nada que ver. Pero sí, me llama mucho la atención que nos vuelvan a traer a la pantalla. Entonces dice uno, bueno, ya, este, Sabi Kamelich tuvo su momento. Vicky Rufo. Ahí está. Dando el golpe. Claro que sí. Finalmente fue. Recuerdo que duró más de un año al aire. Cuando esas telenovelas, Los Culebrones. No sé, porque yo recuerdo que cerca de un año, más de un año, 89, 90. Sí, sí. Estuvo entre 89 y 90. Claro. Desde luego no fue el año completo, pero sí fue una de las novelas más largas en su época. Sí hicimos, no sé, 180 capítulos, una cosa así. Sí, sí, estuvo una experiencia maravillosa. ¿Cómo eran las jornadas? A lo mejor en el foro, porque era más foro, ¿no? Sí, desde luego nos la pasábamos más en el foro. Y sí, era de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o de 3 de la tarde a 11 de la noche. Eran jornadas larguitas, pero la verdad no nos podemos quejar. Hacemos lo que nos apasiona y estamos más felices que nunca. Finalmente, una pregunta que creo que le debo hacer a usted que se ha dedicado al teatro durante muchos años. Quizá es muy trillado, pero es necesario preguntarlo. La situación del teatro, porque a veces es triste ver. Yo sé que hay mucha oferta en México, mucha oferta teatral, mucha oferta teatral. Y a veces es triste acudir y ver que los teatros están vacíos o que están a la mitad o a un cuarto. Sí, sí, efectivamente. Es algo que, de alguna manera, no podemos sacar adelante tan fácilmente. Un teatro es, desde luego, un espacio que tiene un precio bastante alto. ¿Por qué? Porque hay que pagar el local, hay que pagar al personal que va a estar detrás del escenario, hay que pagar todo lo que es iluminación y escenografía y todos los efectos especiales que se van a usar. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el productor no puede salir adelante con un ahorro que tenga. Entonces, espera que de la taquilla salga. Y en lo que la obra llega a su momento, digamos, cúspido, de pronto se acaban los recursos y dicen, pues hasta aquí llegamos y se acabó. Y cómo se ha venido abajo, desgraciadamente, también por las plataformas, porque ahora tenemos todo hasta en el celular. Ya tenemos todo en la televisión, en el celular. Ya la gente dice, ¿para qué voy al cine? ¿Para qué voy al teatro? Los cines se redujeron a minisalas. Antes la sala de un cine era para 1.500 gentes también. Ahora también ya se ha recurrido al teatro en corto, salas pequeñas, con escenarios pequeños, porque ya no sale. En mis tiempos, no hace mucho, era de martes a domingo. Una obra normal era de martes a domingo. Los lunes era para los monólogos, como el famoso monólogo del Diario de un Loco, de Juntano Sanzira. Todos los lunes, durante años. Entonces, el teatro estaba ocupado de lunes a domingo. Hoy, con trabajo, de viernes a domingo. De repente hay alguna compañía que pone jueves a domingo, pero son rarísimas, y ni así logran llenar el teatro. Es una desgracia, pero, pues bueno, la tecnología nos ha venido a cambiar todo, para bien y para mal. Pues invité al público de alguna manera, porque es una experiencia irrepetible, ¿verdad? Tener a los actores ahí el deleite y valorar toda esa preparación que hay atrás. Y aparte, creo que también hay descuentos. Hay muchas facilidades ya ahora, ¿no? Sí, tienen que hacerse descuentos, tienen que hacerse promociones para atraer a la gente, para que la gente después, de boca en boca, porque también la publicidad sale muy cara, decir, oye, no te pierdas tal obra, la verdad vale la pena, con la señora Jacqueline Andere, que tuve el placer de hacer Carlota, Carlota Emperatriz, yo era Maximiliano, y la verdad tuvimos una muy buena temporada, pero porque, bueno, el elenco era importante, pero además la gente veía la obra, y salían corriendo a decirle a todo el mundo, ¡no te la pierdas! Entonces, eso desde luego también ayuda mucho. La publicidad de boca en boca, ¿querís? De boca en boca, sí, 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 porque si hoy queremos hacerle publicidad a un evento, a una obra de teatro, a una película, pues pagarlo para que salga en televisión, o en los medios impresos que ya nadie ve tampoco, está complicadísimo. Entonces, pues yo les diría, cuando puedan, vayan al teatro, aprovechen las promociones, y no dejen que se termine ese arte, porque para mí, actor, el estar parado en un escenario y sentir la reacción del público en directo, saber que sí lo estoy motivando, que sí lo estoy conmoviendo, ojo sí, que sí lo estoy divirtiendo, que los hago reír, no es el aplauso, es la vibra que se siente. Eso para nosotros es una experiencia verdaderamente irrepetible. Y desde luego, el teatro es la mejor escuela para el actor, porque ahí cada obra, cada función de la obra, repetimos y repetimos, y vamos dándonos cuenta de cuándo estamos motivando y cuándo no. Entonces dices, ah, aquí sí le hago así, conmigo mejor, aquí ya no voy a hacer esto, porque la gente se desconcierta. Entonces, la escuela del actor es el teatro. No dejemos que se acabe. Un ejercicio cada función. Es un ejercicio cada función. Eso exactamente. Entonces, vamos al teatro. Muchas gracias, señor Servando Mancetti. Ha sido de verdad un verdadero placer. Una cátedra. Con todísimo gusto y con el gusto de siempre y como les decía, un abrazo con todo cariño para todos. Y arriba el telón. Arriba el telón. Arriba el telón. Y como decimos también en el teatro, en francés, beaucoup de merde. Gracias, señor Servando. Muchas gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.